Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz miércoles, hoy estamos miércoles, espero que tengan un bonito día, hoy aquí ya comenzando en el gimnasio, dale duro, dale duro, y bueno, estar más saludable, con más energía, y sí, espero que ustedes tengan un día bonito, espero que hayan amanecido bien, y espero que les guste este like, si son nuevas, no olviden de suscribirse a mi canal, no olviden de poner un like, y quédense aquí, por favor, y no olviden de comentar, por favor, no olviden de poner un like, y les estoy diciendo dos veces, porque eso me ayudaría para que mi casita creciera más y más, y bueno, nos vemos luego, y espero que les guste este like de hoy. Hola chicos, ya salí del gimnasio, vine aquí rapidito a la farmacia, antes que venga a mi bus para recorrerme, y así te compré unas cosas. ¿Qué tal? Hola chicas, ¿qué tal? Estoy aquí en mi cuarto, vine a traer algunas cosas que compré allá en CVS, les mostré, ya no les pude grabar allá adentro, porque estaba lleno, y estaba demasiada gente, entonces, ya no les grabé, pero bueno, no se perdieron nada, porque les voy a mostrar ahorita, este, me compré este BB Cream, que ya tengo, que es fresh, es un color, este, como el color mío, es mediano, miren, es como este colorcito de aquí arriba, me gusta porque en el verano me gusta poner cuando tienen, este, protección de sol, y es muy buena, este, yo tengo una aquí, que ya se me está acabando, el otro día también compré, pero las compré, es bueno tenerlos más que ahorita me voy de vacaciones, y voy a necesitar, este, protección de sol, creo que lo tengo abajo, creo que lo tengo abajo, chicas, 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 no, abajo las tengo, pero creo que es la misma, la misma marca, y es muy buena, en vez de usar esta, que es este, cobertura, este, muy pesada, esto es muy buena para, digamos que para el invierno, cuando está el otoño, ahí así es bueno usar esta cobertura, porque no te pesa mucho en el invierno, en cambio, en el, en el verano, te sientes como que ya estás, aparte de estar sudando, aparte de estar, este, en el sol, se te siente muy pesada la cara, y cuando lo tocas, lo tocas, y está bien, este, incómodo, entonces, por esa razón, me gusta, en vez de usar estas de aquí, hoy día solamente me puse, de mañana, me lavé la cara, y para antes de imaginarse, me puse el, ¿cómo se llama?, el primer, de protección del sol, está abajo, si no les mostrara, me compré unos lip liners, lápiz delineador, de labios, este de aquí, y este de aquí, en estos colores, este es, me gustó este color, dice coral, es un rojito coral, de Revealian, las marcas de aquí, son buenas también, Revealian, y esta es como, un rosadito, pink, 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 y este de aquí, creo que es como, un colar en vino, de aquí, o cafecito, algo así, y me compré por primera vez, este labial, que es de este, también de esta marca, que casi nunca uso, que es de, creo que era covergirl, y es este de aquí, miren, tiene el lip gloss, hace como, un este, labial como, brilloso, y me gustó, me gustó también el empaque, bien bonito, y me compré este labial también, que también es como un gloss, y de, tiene este gloss, con este color, con este tinte, y aparte, esto también tiene tinte, como les dije, y me compré, compré un, este, este, de Garmy, es este, un, este, ayudante, para, no, que cuando estás usando la máquina, de hacerte el pelo, no se te queme el pelo, entonces, esto te ayuda a proteger el calor, de la máquina, sobre esta, me compré, porque, hoy día, ojalá me llega por Amazon, una máquina, que me compré, para hacer churitos, que, lo vi, que estaba fácil, pero la verdad, no sé, si va a ser fácil, o no, de usarlo, pero, cuando, este, Bárbara Bernudo, no sé si la conocen, ella trabajaba en primer impacto, ella lo estaba usando, sentía que lo hacía, bien fácil, entonces, vamos a ver, ya a ver, si mañana les trato, y les digo, si, me gustó, o no me gustó, eh, sí, vamos a ver, probando, un labial, estoy aquí, a ver, cómo me sale, porque, igual, más luego, tengo, una cita, con mi doctor, hoy no me ha dolido la cabeza, para nada, toda la tarde, toda, o sea, desde que me levanté, ayer, ya no les despidí, en el blanco, que estoy, ahorita, subiendo, que ahorita, se está, este, aplorin, este, porque, me dolió la cabeza, después de merendar, me dolió, les dije, creo que estaba doliéndome la cabeza, que iba a tomar dos, ya no me sentí bien, me fui a la cama, como a las 6.40, y, estaba en la cama, acostada, no podía ni dormir, incluso, y, luego, ya, este, como, como a las 10, creo que me quedé dormida, tal vez, porque, luego, ya llegó mi esposo, Jayden, quiso dormir con nosotros, desde, justo ese día, que estoy con dolor de cabeza, quiere dormir conmigo, y, ya no le puedo decir que no, entonces, hoy, me levanté bien, me fui al gimnasio, y, todo bien, este, y, sí, a ver, cómo me queda, yo les digo, si me gustó, no me gustaste, y, aquí. Bueno, chicos, ya terminé con mi maquillaje, simple. Miren, me puse el lip liner, con un moradito, y, me puse con este labial de aquí, es nuevo, este de aquí, está bien bonita, y, es de la marca Covergirl, creo, sí, era Covergirl, sí, mira, la marca Covergirl, y, miren, también, esta, yo uso para mis pestañas, muy buena, esta marca, me la regaló una amiga, que era ex novia de mi, de mi hermano, y es Sky High, y, me deja, mira, bueno, yo no tengo mucho pestaña, pero, lo que tengo, me lo alza, y, miren, encontré esta, les dije que yo tenía, esta es la que tengo, ya casi se me acaba, y, es la misma marca, la única diferencia, es que, esta, creo que es, este, Titanic, esta es mediana, y, es el mismo número, y, es muy buena, muy, muy buena, recomendada, y, sí, ya terminé un poquito, más luego, nomás, me toca peinar un poquito, voy a ir abajo, tengo que cocinar, voy a hacer ya el almuerzo, merienda, porque, este, vamos a ir temprano, tengo cita con la doctora, y, a ver, qué me dice, porque le voy a estar diciendo, el dolor de la cabeza, que me estaba dando, estos dos días, y, a ver, qué me dice, o me da otra pastilla, porque la de migraña, no me funcionó, el, más lunes, entonces, a ver, qué me dice ella, pero, sí, chicas, ahorita voy a arreglar, miren, que tengo un desastre, aquí, miren, la cama no está tendida, todo un desastre, yo, échala, muy, muy, este, bonita, y, aquí, todo sucio, sí, amigas, y, la, y, este, las cejas, me las pinto rápido, como, como mi prima me hizo el microblading, pero, igual, ya me toca un retouch, muy pronto, ojalá mi prima tenga tiempo, para mí, y, sí, amigas, eso es todo, voy a dejar teniendo la cama aquí, y, me voy abajo, a ver, qué hago, qué es lo, la prioridad, primero, de hacer, tengo que limpiar esta mesita, que se me está ensuciando, y, igualito, nos vemos, primero, voy a hacer un poquito de tic-tac, ya que estoy maquillada, nos vemos. Hola, chicas, ¿qué tal? Estoy aquí en la parada de bus. Estoy aquí en la parada de bus esperando a Jadon, que ya estaba... Este ruido que hace. Este, estaba haciendo, este, hice carnecita para la merienda, nomás me falta de hacer el arroz, también hice camote con zanahoria, para ahorita licuarle, para ver a mi hijo, porque es importante el que está simple activo, que se mantenga nutritivo, y, y más por lo que él usa mucho la caloría, porque es, mi hijo es demasiado activo, entonces, ya está flaquito, no quiero que se me endalgazca, peor de lo que está, y, sí, este, por eso le hice una coladita, entonces, llegando solamente me falta de licuar y ya, pero ya está cocinado el camote y la zanahoria. Lo voy a hacer con leche, porque ahora ya le gusta más con leche que con agua. Y también, este, calenté el mote, porque me voy a hacer un motepillo. Este, iba a hacerme una tuna con lechuga, pero dije, tal vez eso me lo como en la merienda, si es que me da hambre, pero ahorita me dio ganas de mote, porque tenía yo cocinado, y lo tenía flisado, entonces, de una vez voy a hacer un motepillo, y además no tiene mucho de caloría, y además no comí huevo de mañana, y entonces dije, ahorita, llegando hago eso, pues, sí, aquí con mi compañero Fier, reisito. Aquí mi reisito, como una vaquita, siempre anda comiendo hierbita, ¿cierto, mi amor? Como que mami no te diera a comer en la casa, ¿cierto? Haces que daren mal, ¿sí? ¿Estás en dieta también como mamá? ¿Sí? Dile, no me castigues mamá, tan feo, dile, no estoy tan, tan, tan gordo, di. Hola, chicas, ¿qué tal? Aquí saludándoles ya tardecita, van a ser casi a las seis de la tarde, esperando que mi esposo llegue, me va a llevar hasta el doctor, hoy tengo cita con el doctor, con la doctora, me has dicho, este, ya no me pude, desde que vine de vacaciones de los pocos, creo que ya son tres, tres meses o dos meses, por la razón que yo misma ahora me hago la sangre, pero tenía que, este, llenar de nuevo un medicamento que tomo de la ansiedad, no me la quiso la porque dijo que no me ha visto este tiempo, entonces me dijo que tenía que verme, entonces tengo que ir obligadamente a verla, pero sí, estoy ansiosa porque me va a chiquear, me va a chiquear el peso, la enfermera, cien por ciento, y me da miedo, me da mucho miedo, 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 ojalá, este, ahí me digan que ya hay bajado, porque me chiqueé el domingo, hoy día, estamos miércoles, a ver realmente cuánto peso, como les dije, yo pesaba 184, la última vez que me pesé estaba 174, 184 estaba 177, y ahorita que me chequeé el domingo estaba 179, entonces subí, este, dos libras, entonces, este, sí, no sé por qué, perdón, en el plato ayer les conté por la razón, porque pienso que si subí, reycito eres malcriado, te gusta estar en la mesa, reycito, miren, reycito, eres un atrevido, papá, eres un atrevido, no te da vergüenza, no te da vergüenza, tienes tres añitos y te subes ahí, ¿ah?, sí, te subes de la mesa, y sé a ver qué me dicen, cuánto peso, pero bueno, van a tener que sacarme el peso de los zapatos, de jeans y de la camiseta, nos vemos luego, mi niño llega, mi esposa, ¿ya está? Hola, amigas, ay, está calor aquí, espera un ratito, ya está abierto, voy a abrir el carro, a ver si me recuerdo cómo se prende, que mi esposa, ya voy, espérate, todo lo que es que haga una sola, ¿ah?, espera, ¿qué digo que se toca?, esa de aquí, ¿no?, y la pata, ya, sí, me sonando, pero voy a ser lanzo, vamos, aquí, 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 a la doctora, mi esposo me acaba de dejar, se fue ahorita a trabajar un poquito, mientras, yo estoy aquí, hola, hola, ¿qué tal?, ya salí de la oficina de la doctora, estoy súper feliz, he perdido 13, 12 libras, por ahí, estaba 186, y empecé 174, estoy súper, súper feliz, y estoy tomando ahí, con mis ojitos que están pillando, este, sí, es la perseverancia, y la determinación, y todavía voy más, quiero pesar hasta 140, hasta menos, porque realmente, mi peso ideal, para mí, por mi tamaño y todo, es 135, entonces, sí, y nada, estoy súper feliz, voy a seguir viendo el gimnasio, voy a seguir comiendo saludable, y, podamos chicar, sí, estar bien, sí, ahorita mi esposo se fue a comprar una tienda, y yo me olvido, con un poquito, nos acompañe mi refresco favorito, que es Passion, Passion Beach, que me encanta, y quieren saber comer su ladito. Hola mis hermosas, aquí ya me voy a despedir, ya casi van a ser a las 9 y media de la noche, y bueno, espero que les haya gustado este vlog, no olviden de poner un like, suscribirse a mi canal, si no lo han hecho, y si eres nueva, muchísimas gracias por estar aquí, y por haber tomado tu tiempo, para verme, ok, pero, por favor, me gustaría que te quedes, y bueno, los quiero muchísimo, y nos vemos para el siguiente vlog, bye. Chau. 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 ¡Gracias!